¿Dónde está? ¿Dónde está esa explicación? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese algoritmo? Esa falla que llevó a la perfección Ya no sé qué cantar Si total, así no lo explicaré Explicaré, explicaré, explicaré Y aún, ya no sé qué bailar Si total, tu compás no alcanzaré No alcanzaré No alcanzaré No alcanzaré Dan igual los confuros Dan igual, dan igual, dan igual, dan igual Si total, si total, si total Si total, si total, si total No define lo que es Lo que es No sé qué es No sé qué No sé qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué ¿Dónde está? ¿Dónde está tu explicación? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese secreto? Tan brillante como una constelación ¿Dónde está? No sé qué es No sé qué es No sé qué es Lo que es No sé qué es Gracias por ver el video.